¿Qué es el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial? Luis es el director de la Fundación Museo del Transporte. Es una fundación que ha desarrollado una actividad a partir de los vehículos, con formatos distintos, desde ferias, desfiles, en fin, y tanto con carros antiguos y clásicos como con carros último modelo. Bienvenido, Luis, a nuestro programa de negocios. Bueno, muchas gracias, Juan. Es un placer estar con ustedes y con los televidentes. Vamos a contar qué es la Fundación Museo del Transporte, porque además ha dinamizado este mundo de los negocios alrededor del tema de los vehículos. Bueno, la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro de carácter educativo que nació jurídicamente hace unos ocho años o nueve años, pero que realmente existe en el corazón de las personas desde el primer desfile de autos clásicos antiguos. Nos nacimos hace 18 años organizando el desfile de autos clásicos antiguos, los dos clubes de autos antiguos que hay en Medellín, más el Automóvil Club de Colombia. En la alcaldía del doctor Luis Pérez tuvimos la posibilidad, presentamos la posibilidad de hacer un museo del transporte en Antioquia y nos vimos la necesidad de crear jurídicamente un ente que recibiera un terreno que en ese momento nos iban a entregar, que finalmente pues no se pudo cristalizar y no se llevó a nada, pero la Fundación quedó viva, quedó existiendo. Cuando hicimos el décimo desfile creamos también la Feria Espomotriz, una feria dedicada a los autos nuevos, a los últimos modelos. Y ahí vimos como la oportunidad de crear ya operativamente la Fundación Museo del Transporte de Antioquia, manejando tanto el desfile de autos como la Feria Espomotriz, ambos eventos. Hoy en día ustedes tienen diferentes formatos, inclusive hacen algunos desfiles de autos clásicos que van a diferentes municipios de Antioquia. Vamos a concentrarnos hoy en el más cercano que además es el desfile de autos clásicos y antiguos y lo que yo veo es que ustedes cada año, pues no solamente es un desfile de carros, sino que hay una temática, lo cual me refiere a que hay innovación, a que ustedes siempre están pensando qué de nuevo va a haber cada año. Sí, ha sido una preocupación desde hace varios años, pues como renovar de alguna manera el desfile de autos, pero además cumplir con uno de los objetivos. Pues no solo el desfile pues tiene un fin muy claro y es entretener, divertir a la gente que está en la calle viendo este maravilloso espectáculo, pero también queremos que la gente aprenda algo, que de cada desfile le quede un conocimiento, una enseñanza en temas relacionados pues con el transporte y específicamente con la historia de los automóviles. Este año escogimos un tema muy novedoso, muy apasionante, de alguna manera nos decían exótico, y son esos pequeños autos, casi todos europeos, que surgieron a raíz de la crisis en la que quedó sumergida Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, al contrario, pues fueron el país victorioso junto con los aliados, tenían dinero, tenían recursos y demandaban vehículos grandes, potentes, lujosos, con aire acondicionado, pero en Europa la prioridad era hacer escuelas, calles, iglesias, porque todo quedó arrasado. Los autos quedaron por allá en el octavo o noveno lugar de las necesidades de la gente, eran simples herramientas o medios de transporte supremamente precarios, supremamente simples, muy económicos en consumo de gasolina, y queremos mostrarles pues eso a nuestro público en el desfile de autos. Luis, obviamente nos apasionan los autos, son un entrenamiento delicioso, pero acá en un programa como Negocios nos encanta también muchísimo saber cómo se dinamiza la economía a partir de un evento tan grande, es un evento macro, como el caso del desfile de autos clásicos y antiguos. Bueno, el desfile fue concebido inicialmente como un evento muy masivo, muy popular, pero nunca nos imaginamos que iba a tener pues como esa repercusión que hoy tiene. Hay que decir antes de que usted siga que es que ese desfile está llegando por lo menos a un millón de personas de manera presencial, pero a muchas otras a través de las transmisiones de televisión que hacen los diferentes canales. Así es, inclusive ahora más adelante les cuento que tenemos canales internacionales ya con nosotros en el desfile de autos este año por primera vez haciendo presencia directa, pero te decía, el desfile de autos fue concebido siempre como un trípode, como una mesa de tres patas donde las tres tienen que estar soportadas para que no se desestabilice, pues la primera de esas patas y nuestra razón de ser es el público, nosotros estamos comprometidos en que entregamos un evento, un certamen de impecable calidad, de la mejor puesta en escena, con los autos más seleccionados, eso es un trabajo de más de siete meses seleccionando los carros, que todos cumplan con los requisitos claros. Y además que sea gratuito. Claro. Para que eso sea gratuito pues requerimos que haya el apoyo comercial de empresas que ven en el desfile de autos, con un millón de espectadores en la calle y con unos eventos que hacemos antes y después del desfile, una herramienta, una plataforma para posicionar sus marcas, para mostrar sus productos y para darse a conocer a un mercado específico. Y la tercera pata pues es la fundación que además cumple una labor social. Si algún excedente nos queda en nuestros eventos, esos excedentes se entregan a entidades sin ánimo de lucro, siendo de ellas la principal, la Fundación Infantil Santiago Corazón. Bueno, ayer me hacían una pregunta, nosotros ya en estos 18 años, 17 años de eventos, hemos entregado más de 3.300 millones de pesos en donaciones, en dinero de efectivo a estas instituciones. ¿Y cómo es la participación de las marcas? Porque obviamente un evento tan masivo, pues es una grandiosa oportunidad para uno contar su marca, contar si tiene un nuevo producto, un nuevo servicio. ¿Qué es lo que hacen las marcas ahí dentro del desfile? Bueno, nosotros tenemos un departamento especializado que se llama el Departamento de Desarrollo. En una empresa comercial se llamaría Departamento de Ventas, pero no se trata de ir a vender algo, se trata de que entre los dos, entre la marca y el desfile, construyamos una plataforma que sea adecuada para que él se posicione. Entonces tenemos muchas formas, tenemos por ejemplo graderías. Una gradería es una excelente herramienta para promocionar ventas, por ejemplo, donde una marca compra una gradería y hace propagandas, por la compra de tres artículos, reclame gratis dos manillas, o por hacer una prueba de manejo, como lo está haciendo una de nuestras marcas apoyando de uno de los vehículos, reclame dos manillas para ir a la gradería. Esa es una forma. La otra es con vehículos publicitarios dentro de la caravana, tanto al inicio como al final del desfile de autos. ¿Alguna estrategia bien novedosa de esas de marketing que usted recuerde que se haya dado dentro del desfile? Han salido unas que uno se queda sorprendido. Hombre, por ejemplo, una marca que va a estar este año en el desfile, se ideó una carroza supremamente novedosa. Va a ir en una plataforma, en un trailer. ¿Cuál es la marca? La marca es MG, la nueva empresa que está posicionando los vehículos MG, de alta trayectoria en nuestro hobby, en nuestra afición como vehículos deportivos. Ahora es una marca que viene con una propuesta mucho más amplia de vehículos. Ellos van a sacar, se consiguieron unos disfraces, unos vestidos de unos guardias ingleses y van a sacar una carroza con un par de carros ingleses, una cabina telefónica, los guardias promocionando. Son cosas que, mira, tienen que ver con los autos, pero que le meten ese contenido cultural y social muy novedoso y muy llamativo. Y muchas empresas lo utilizan como estrategias de fidelización. Hombre, venga, yo traigo a mis clientes, incluso de otras ciudades, los traigo a Medellín, los invito a participar y les tengo un palco. Hay un gran patrocinador que lleva siete años con nosotros. ¿Ese es quién? Kenworth de la Montaña. Kenworth lleva varios años. Él aprovecha nuestro desfile como un elemento central dentro de su convención anual de ventas. Él trae todos sus ejecutivos de ventas del país, les pone una gradería, los tiene supremamente bien atendidos, con un buen refrigerio, con refrescos, y disfrutan de un evento como este. Y además, él muestra su marca a través de un desfile de una caravana de vehículos que encabezan cada vez más bien decorados y más alusivos a la feria que nos enmarca, la Feria de las Flores. Este es un desfile que cada año los medios nacionales e internacionales se ocupan de él, porque además da unas imágenes hermosísimas de televisión, fotografías. Pero este año hay un elemento adicional y es un canal internacional que además va a ser algo dentro del desfile. Sí, nos sentimos muy complacidos. Hace un par de meses nos contactaron de History Channel. Ellos estuvieron buscando en Latinoamérica un evento muy representativo, muy emblemático, muy multitudinario de autos antiguos para promocionar sus programas. Ellos tienen programas donde restauran vehículos, donde prueban vehículos, y van a unirse al desfile, ya se unieron de hecho. Hoy empieza a salir el comercial en History Channel sobre el desfile de autos, invitando a la gente que participe, porque van a hacer una campaña con su programa Locos por los Autos. van a tener una zona, ellos la llaman la zona History, allá van a tener unas actividades relacionadas con su programa, y la gente en el sector de la mota especialmente van a tener oportunidad de recibir souvenirs y de recibir obsequios del canal para buscar fidelizar gente a su programa. Luis, finalmente la invitación suya para que la gente se anime y participe de esta versión 2013 del desfile de autos clásicos y antiguos. Bueno, cumplimos la mayoría de edad, 18 años, y lo celebramos con los autos más pequeños. Nos unimos a la celebración del cumpleaños de Paola, que cumpleaños ese día, ¿no? El 7 de agosto. Entonces, el 7 de agosto vamos a celebrar con el desfile de autos el cumpleaños de Paola. No, esperamos a la gente viendo el desfile en la calle como lo han hecho en los últimos años. Hemos estado haciendo una campaña cívica muy linda, invitando a que la gente vea el desfile ordenadamente, que conserven su puesto, que no invadan la ruta, para que el desfile pueda pasar ordenado y con la lógica con la cual nosotros nos esforzamos por que salga. Hemos tenido también ya varias reuniones de logística, y una de ellas fue anoche con los medios de comunicación que quieren estar en el desfile. Vamos a tener un apoyo logístico para que ellos puedan transmitir el desfile desde adentro, porque la gente quiere ver qué se vive en el desfile, pero queremos que lo hagan de una manera ordenada para que no se corte el recorrido y no se dañe el orden. Luis, muchísimas gracias y muchos éxitos en el evento. No, a ustedes muchas gracias y estamos siempre atentos. Gracias.